Música Estas son obras de mujeres emprendedoras y empresarias artistas antioqueñas que buscan su autonomía económica. El taller, su empresa, sus productos y servicios son obras de arte que transforman personas, entornos y sociedades. Llevan mensajes a través del color y las formas. Sus procesos de mejoramiento continuo van desde el servicio que prestan en sus talleres hasta la innovación en el uso de herramientas como pinceles, dinteles y cámaras de fotografía. Sus empleados y empleadas colaboran para que esa sensibilidad se haga realidad como equipo que funde, pule, aplica pátinas, solda, hace bastidores, en fin. Con las mujeres artistas, la paz va. Es esta la exposición de obras de arte promovida por la Unión de Ciudadanas de Colombia, seccional Medellín, que pretende sensibilizar y promover las artistas antioqueñas que quieren contribuir a la transformación del país y del mundo. Somos unos beneficiados de la vida de Dios, haber llegado a tener un oficio tan hermoso como es el arte. La sensibilidad, la emoción, la pasión con que uno crea una obra, ese es un regalo. Pero también he pensado en la necesidad que tiene el artista de ser un profesional y de competir como profesional. Y realmente creo que esa es la lucha que nos tenemos que ganar cada uno de los artistas. No quedarnos pensando que el arte es solamente la sensibilidad y que de pronto se va a sobrevalorar, sino que también darle un precio adecuado al trabajo, que no nos sintamos engañados, pero que pensemos que tenemos que subsistir y que manejar el arte como una profesión. Y así lo he hecho de verdad. Bueno, como empresaria he tenido grandes aliados, empresarios que han creído en mí, como el doctor Soto, por ejemplo, que con él he trabajado para los premios, los trofeos de la noche de los mejores. He hecho, por ejemplo, el mercurio, que es la cara del mercurio. He trabajado el tendero, el logo, las manos de la cordialidad. He trabajado también el premio al mejor empresario. He hecho los rostros con ellos cuando se les ha ocurrido trabajar. Por ejemplo, el busto, el fundador de Fenalco, también lo hice yo, que está en Plaza Mayor. El Club de la Prensa también ha creído en mí. Y con ellos estoy trabajando hace tres años, haciéndole los trofeos, el Ícaro, la TEA. Y llevo tres años también con ellos, muy interesante. El sector público también ha sido un gran aliado en mi trabajo. La gobernación de Antioquia, he trabajado los trofeos para los juegos departamentales en una época. Durante tres años los hice, en la Alcaldía de Medellín hice las cuatro obras que están a la salida de la Alcaldía. En toda la plazuleta de la Alpujarra está la Chacera, el Lustrabotas, el Lotero y el Boceador. Esas obras fue con la Alcaldía de Medellín, como también he hecho otros trabajos de la Alcaldía de Medellín, que es una obra que está detrás del Jardín Botánico que se llama La Equidad. Son tres mujeres que también las hicimos en compañía de la Unión de Ciudadanas, que nos colaboró para que ese proyecto se diera y está en la esquina de las mujeres. He tenido el gusto de que los municipios también crean en mí. Por ejemplo, tengo a Gilberto Echeverry en Río Negro. Tengo en Yarumal la obra que tengo acá al lado, que se llama Fuente de Vida, que me la gané en una convocatoria con la Policía Nacional. Esta obra tiene muchísimos simbolismos para lo que la policía pretendía, pues si realmente esto era una obligación para la policía. Bueno, como empresaria del arte uno a veces encuentra la rivalidad masculina. Sí, que de pronto los mismos compañeros van y hacen el mal ambiente o pues dicen que uno como mujer no va a ser capaz, sobre todo para hacer obras monumentales, que es un trabajo más bien muy masculino, muy de obreros, pero realmente pues he demostrado que soy tan capaz como cualquiera. Pero no es una dificultad que yo diga que me ha obstaculizado el camino, no. Porque yo siempre pues pienso que voy abriendo caminos y pensando que soy una madre de familia, cabeza de hogar, he tenido que sostener hijos y tengo que mover mi trabajo, mi sentimiento, mi sensibilidad, también como una empresaria. Siempre le digo a mis amigos, el arte es una profesión. Tenemos la gran ventaja y el gran regalo de ese sentimiento, de la parte creativa. Ese ya es un pago. Ese ya es un pago. Ya con eso nosotros tenemos que darnos por bien servidos. Ya después de ahí tenemos también que trabajar como profesionales. Y como profesionales, igual que un médico, igual que un abogado, igual que un economista, como ellos tenemos que movernos, trabajar con el político, trabajar con los empresarios, trabajar en el mundo social para nosotros podernos hacer a un sueldo y estar manejando una empresa. Comencé a muy temprana edad, creo que a los más o menos 14 años, yo ya estaba en la academia, en un taller muy particular que había en el municipio donde yo vivía, Copacabana. Y quien me orientó en estos procesos fue Fernando Betancur Machado, un excelente profesor y maestro de la Academia Punto y Sol. Entonces ahí comencé, pues como te digo. Y luego me perfeccioné mis conocimientos en algunos talleres de Medellín, entre esos el maestro Francisco Arrula, Miguel Ángel Betancur en escultura. En los talleres de grabado estuve estudiando arquitectura, pero desde la perspectiva, pues algunos conocimientos muy básicos porque me ha encantado también esa parte. Y bueno, aquí estoy mostrando mi trabajo, mi trayectoria. Bueno, como empresaria no ha sido fácil, ha sido un gran reto, pero eso me obliga y en lo personal yo he visto que prácticamente he tenido que tomar tomar de toda esa herramienta, se puede decir, negativa, algo muy positivo para mí. Todo, o sea, yo no veo nunca algo que tenga que ver con una situación difícil y que yo la tenga que relacionar con soluciones difíciles. No, siempre lo transformo en algo y bueno, y de hecho soy un artista y soy un alquimista de ello. Entonces, no soy muy positiva y muy optimista en las cosas que yo emprendo y en los retos que se me vienen. Por lo tanto, eso me exige, como mujer, asumir todas las realidades que hay afuera. ¿Cuáles son esas realidades afuera? Están la discriminación de las mujeres, o sea, que a nosotros las artistas no nos tratan de igual manera en el campo artístico porque nuestro arte es subestimado, porque hay un concepto anterior de que, bueno, de que la mujer era para la casa. Entonces, pero eso se ha ido venciendo. En mis obras está muy claro el tema de la mujer, de una forma poética y surrealista. A través de esta obra, como la pueden apreciar, estoy representando el amor propio de la mujer desde su paisaje interior. Entonces, como pueden ver, no es un paisaje normal, es un paisaje surrealista que es mi propio jardín interior.